Continuando con el análisis de circuitos a partir de compuertas lógicas, de las tres compuertas lógicas, ya voy a empezar a hablar de circuitos que se encuentran específicamente dentro de un computador, es el caso de una memoria de tipo ROM, las memorias de tipo ROM son memorias que solamente permiten lectura, en un computador específicamente la memoria ROM se encuentra en la parte de la BIOS, ahí tienen el sistema de arranque de un computador y entonces pues aquí yo les voy, como les venía hablando de la parte de diseño de compuertas, entonces les voy a mostrar cómo se diseña una memoria ROM, los objetivos pues es diseñar una memoria ROM a partir de compuertas lógicas e identificar las partes de una memoria. Bueno, para empezar a diseñar una memoria debemos diseñar un circuito previo, la memoria consta de una serie de compuertas, pero hay un circuito antes que es un circuito que se llama un decodificador, un codificador, y entonces pues la función de ese codificador es apuntar a las direcciones de memoria, de la memoria como tal. Bueno, entonces el codificador lo que como les decía hace un momento es simplemente la función de él es apuntar. Aquí tenemos dos entradas, A y B, con las posibles combinaciones 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y tenemos diferentes salidas porque lo que vamos a hacer es, digamos, apuntar a una salida. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos tres números de 0 a 3, de cuatro números de 0 a 3, y entonces lo que me va a decir es, ¿cuál número de esos es? En el caso de que yo coloco 0, 0, lo que me está diciendo este es el número 0, no es el número 1, no es el número 2, no es el número 3. Aquí 0, 1, me está diciendo este es el número 1, pero no es el número 0, no es el número 2, no es el número 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, el caso del número 3, entonces, este es el número 3, y acá lo que me está diciendo es que es el número 3, pero no es el número 0, no es el número 1, y no es el número 2, o sea, me está apuntando a una salida. Eso me permite establecer las funciones. Las funciones se sacan por cada salida, como hace un momento les decía, tenemos cuatro salidas, S0, S1, S2 y S3, por cada salida se hace un diseño de circuito. Entonces, para S0, les mencionaba antes que uno busca los unos, en este caso este 1, y este 1, pues me va a permitir establecer la función. Es el único 1 que hay en ese lado, y observen que tanto la entrada A como la entrada B están en 0, lo que significa que es A negado, B negado, y no hay más unos, eso me da la función del S0. En el caso de S1, entonces, el 1 lo tenemos aquí, miramos la entrada y me dice A negado B, que es lo que me muestra la parte de S1, S1 es igual a A negado B. El tercero, S2, entonces miro la entrada, este está en 1, este está en 0, por lo tanto, el que está en 0 lo coloco como negado. Y por último, S4, que es miro, que ambos están como A y B. Eso me permite diseñar entonces ya, con las funciones establecidas, me permite diseñar el circuito como tal, así como hicimos con el circuito de la votación. Entonces, tomo las dos variables, le coloco un negador a cada uno y empiezo a tomar lo que me pide. Aquí me dice que A y B están negados, entonces lo tomo de la parte negado de A y de la parte negado de B, eso me da ese 0. Para S1, A está negado, pero B no, entonces lo tomo de la parte negada de A y de la parte normal de B. Y para el caso de S2, entonces me dice que es A sin negar, entonces lo tomo de la parte de A y B de la parte negada. Ahí está. Y por último, S4, lo tomo de la parte de A, que es AB y la parte de B. Esto ya es el circuito del codificador. Entonces, cuando yo coloco un valor aquí en A y B, por ejemplo, 1, 1, lo que va a hacer es que me va a prender, si yo le colocara bombillos indicadores, entonces si yo coloco un 1, 1 entre A y B, pues lo que va a hacer es que me va a alumbrar este mientras que los demás están apagados. Me está señalando. Si yo colocara, por ejemplo, 0, 0, entonces me señala, me prende este y los demás están apagados. Entonces, así yo puedo señalar una salida específica. Ya teniendo el circuito codificador, lo voy a meter en una caja. Ese fue el circuito que diseñamos anteriormente y pues ya saben que dentro de la caja está lo que acabamos de hacer. Podemos entonces ahora tomar ese circuito que teníamos acá, voy a extender las salidas, voy a colocar cables en las salidas y esos cables les voy a agregar una serie de compuertas de tipo OR. Esas compuertas de tipo OR las voy a conectar a cada una de las salidas, a S0, a S1, a S2 y a S3. Aquí lo mismo, esta de acá la conecto a S0, a S1, a S2 y a S3 y ya está, a S0, a S1, a S2 y a S3. Y debe ser clara una cosa, yo coloqué tres compuertas, pero podría colocar cuantas hubiera querido, ¿no? O sea, hubiera podido solamente dejar una o dejar dos o dejar tres o dejar cuatro o dejar cinco y en eso pues se van dando el tamaño de las memorias, o sea, cuántas compuertas yo coloco. Además hay otra cosita aquí que voy a destacar que es la línea que ustedes ven en azul, aquí este pedacito de línea y ese pedacito de línea es algo similar a un fusible, un fusible es un aparato, un alambrito que se coloca de protección en los circuitos y cuando llega a una corriente alta el circuito se rompe, entonces ese circuito lo vamos a romper en un momento determinado cuando yo quiera hacer una grabación de la memoria, o sea, lo rompemos o no lo rompemos dependiendo de lo que yo quiero que salga. Aquí, este es el dibujo en hardware, mejor dicho, esta es la parte física, la memoria físicamente pero eso tiene una parte que es lógica y la parte lógica se ve de esta forma Entonces, ¿qué tiene la memoria? Una serie de direcciones que de hecho eso es lo que me da el codificador, aquí tengo 0, 1, 2, 3 y aquí tengo 0, 1, 2, 3 que están en binario pero son equivalentes al número 0, al número 1, al número 2 y al número 3 por una parte, las direcciones de memoria, entonces, las direcciones de memoria me las da el codificador El codificador yo lo hago a modo de ejemplo, pero un codificador podría tener una cantidad grandísima de direcciones y pues ahí nos va a dar el tamaño de la memoria y por otra parte, la cantidad de compuertas que yo le coloqué de tipo OR es lo que me va a dar la capacidad de almacenamiento en este caso, estas tres serían estos tres espacios y así para cada uno, para cada registro para cada registro va a tener los tres espacios que eso me lo dan son cada una de las compuertas bueno, si yo quisiera voluntad, yo coloqué unos valores aquí que yo quisiera grabar en la memoria aquí voy a grabar el 0, 1, 0 aquí el 1, 0, 0 aquí el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1 esos valores los coloqué aleatoriamente y es, digamos, lo que yo quiero grabar en esta memoria entonces, vamos a ver cómo es el proceso de grabación de la memoria y una vez se establezca, ya esto se grave eso ya no se puede borrar ya queda ahí bueno, entonces, aquí cuando yo coloqué el 0 entonces lo que hice fue del video, de la diapositiva anterior a esta yo quité unos enlaces ¿por qué? pues porque aquí me está pidiendo un 0 entonces, ¿qué quiere decir? que cuando yo coloco, por ejemplo, la dirección 0, 0 en el codificador entonces se me va a alumbrar este de acá es el único que tiene energía los demás S1, S2 y S3 no tienen energía solamente S0 entonces lo que va a quedar aquí grabado es lo que está apuntando a S0 entonces, como en la primera necesito un 0 en la primera compuerta necesito un 0 el único que está conectado a S0 yo rompo el enlace rompo el enlace y entonces el 1 que estaba aquí pasando ya nos pasa a la compuerta y por lo tanto queda 0 y las demás las demás de ahí pues como las otras están conectadas son a S1, S2 y S3 pues igual están en 0 por lo que les decía porque cuando coloco el 0, 0 solamente este se activa los demás están desactivados entonces solamente se vería lo que está reflejado en S0 pero como se rompió el enlace entonces quedó convertido en 0 para el siguiente caso es un 1 la siguiente compuerta es un 1 y entonces ahí igualmente está conectado a S0 pero aquí la el enlace no se rompió porque necesitamos que S1 que se vea reflejado aquí pase a la compuerta y se acuerdan una cosa de las compuertas de tipo OR que cualquier entrada que esté en 1 entonces la salida va a ser 1 y para el último caso que también es un 0 entonces tomo la última compuerta y le rompo el enlace la que está conectada a ese 0 y rompo el enlace entonces también el 1 que venía por aquí ya nos traspasa a la compuerta y entonces en ese caso todas las entradas son 0 lo que significa que la salida es 0 0, 1, 0 si miramos si colocamos aquí en la entrada del codificador 0, 1 0 para A y 1 para B entonces vamos a querer grabar 1, 0, 0 que era lo que yo quería grabar a voluntad entonces ahora la que está activa es S1 S0 está inactiva S2 está inactiva y S3 está inactiva lo que quiere decir que están en 0 solamente S1 tiene un 1 y ahí pues hacemos el mismo proceso para la primer compuerta pues me pidieron un 1 entonces quiere decir que este 1 yo lo debo dejar pasar por eso no rompí el enlace y paso hasta la compuerta como es una compuerta de tipo OR entonces cualquiera que esté en 1 la salida va a ser en 1 para la siguiente compuerta me dicen que grabé un 0 entonces lo mismo aquí tomo es la única que tiene 1 pero aquí si rompo el enlace porque no quiero que pase ese 1 a la compuerta y como los demás están en 0 por la razón que les mencionaba entonces la salida aquí va a ser 0 y lo mismo para la tercer compuerta para la tercer compuerta entonces lo que está sobre ese 1 rompo el enlace para que me quede en 0 en la siguiente o sea si yo coloco ahora la dirección 1 0 1 para 0 para B entonces me va a activar S2 en S2 entonces ya puedo darla pues hacer lo que me pide acá la tabla me dice que deje en 1 en 1 y el último en 0 entonces ¿qué significa? que este no lo rompo este no lo rompo y este si lo rompo entonces miremos a ver lo que está conectado a S2 miramos acá como me pide un 1 no lo rompo aquí como me pide un 1 no lo rompo y el último como me pide un 0 entonces rompo el enlace el fusible y ahí queda eso y por último pues digamos que me piden 001 entonces ya colocamos la dirección en el codificador que es 1 1 y ahí empieza a romper los enlaces rompo el primero el de la primera compuerta y el de la segunda y el tercero lo dejo como tal entonces S3 viene roto S3 viene roto para la segunda compuerta y para la última me dicen que no lo rompa entonces lo dejo como tal y ahí quedó grabada la memoria con la información que yo tengo en este lado por ahora pues eso es todo eso es un circuito fundamental de cualquier computador las memorias son fundamentales para la construcción de cualquier máquina muchas gracias nos vemos la próxima que nos vemos en el próximo